¿Qué tal amigos? Les soy Marco Tepi. Bueno, nos encontramos aquí con el señorón Polo, Polo. Bienvenido a la ciudad de Los Ángeles. Cuéntenos cómo se siente una noche, pues, recién bajado del escenario. ¿Cómo fue esta experiencia? Contento, muy bonito. Contento, muy, muy bonito. Se dice fácil, ya muchísimos años. ¿Cómo le ha hecho para todavía estar en el gusto de la gente? Pues hay que trabajar. Y hay que alburear. Sí, también, también. Alburear y otras cosas. Así es. Si quieres, yo te digo. No, pues usted dígame y a ver cómo nos vamos poniendo. Pues, de entrada, de rodillas. Y de salida. De rodillas, porque yo... Porque yo calzo grande. Esto sí que se está poniendo buenísimo. El programa es dulce y picante. ¿Qué es lo más dulce y lo más picante de Polo, Polo? Todo. Todo. Todo, dulce y picante. Las dos cosas. Sí, sí, sí. Desde que empezamos hasta que acabamos. Así, estamos hablando de Polo, Polo, toda una trayectoria. ¿Ah, sí? Toda una trayectoria, sí, sí. Sin lugar a duda. Que me estaba diciendo de alguien más. No, no, no. Me refiero a usted. Hemos visto que ha desfilado muchísimas personalidades como la señora María, la India María, que también en su momento. Pues, ha visto a recorrer muchísima gente en el camino. ¿Cómo le gustaría que a Polo, Polo, en algún momento dado, si Dios se acuerda de usted, no lo quiero enterrar todavía, ¿cómo le gustaría que lo recordaran? Riéndome. Y albureando. Y albureando, sí. Pero más que eso riéndome. ¿Por qué? Porque me gusta mucho reírme. ¿De quién? De todos. Claro que sí. Pues, ¿qué le puedo decir? Deseándole los éxitos como hasta ahora. Y para mí, la verdad, es un placer tener la oportunidad de entrevistarlo. Ya que, bueno, como chilango y como mexicano, pues, obvio nos caracteriza. Yo creo que mucho el albur. Sí, verdad. Y nos da por naturaleza. Sí, verdad. Ya lo traemos adentro. Hasta el tuétano. Esto sí que se está poniendo buenísimo. Ya estoy sudando la gota gorda. No, todavía no. Ahorita vas a ver. Ahorita vas a ver. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Dios que lo bendiga. Mándenle un mensaje. No, no, no. No se me vaya. No se me vaya. No, no, no. Yo entiendo. De verdad que me gusta. Este. Quería decir, bueno, pues, mándenle un mensaje a todos los televidentes de Dulce y Picante. Ay, para todos los. ¿Dulce y picante? Este, un picante. Y un piquete. Y un dulce. Y un dulce, ok. Para que se vaya bonito. Claro que sí, amigos. Ya escucharon. Pues esto va a seguir. Estamos aquí de risa. El show todavía no termina, ¿eh? Apenas va a continuar. Eso. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, mi hermano. Esta fue, creo que ha sido la mejor entrevista que he hecho en mi vida.